Decir que te quiero Es volver a mentir Decir que te amo Es querer engañar Anecarme prefiero Y no regresar Es por el bien De los dos Me llevo el recuerdo Envuelto en mis cosas Mi último beso Tu última rosa Tan solo nos queda Decirnos adiós Chao 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 Adiós Mi amor Chao Chao María Chao Chao María Hoy te digo adiós Cuando nadie me vea Salgo de tu pueblo La gente dirá Chao 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 María Adiós Mi amor Chao 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 María Chao Chao Hoy te digo adiós Chao 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 María Chao Chao Adiós Chao 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 Chao